Buenas de nuevo amigos y amigas del canal notición en exclusiva que se ha marcado hoy la periodista Marina Esnal que ya sabéis que es una periodista que adoramos en este canal y a la que nuestra comunidad quiere mucho y que cuando ha dado esta exclusiva ya que sus noticias son completamente de fiar es porque tiene datos al 100% fiables de que así será Olga Moreno dará una entrevista o un programa en especial el martes en Telecinco de la mano de Bulldog, la misma productora que lleva Supervivientes yo me imagino que esto será cuestión de exclusividad, cuestión de contratos por estar tan reciente que salga de Supervivientes y por eso se hará de la mano de esa productora, así me imagino que será el caso es que está 100% confirmado que el martes por la noche la mujer de Antonio David contestará a todas las cuestiones que a ella le involucra me imagino sobre algunos episodios que ha contado Rocío Carrasco en el documental que vimos hace unos meses no sé qué opináis ustedes sobre este tema, yo tengo muchas ganas de verlo pero sí que tengo que deciros que me parece demasiado pronto en el sentido de que Olga no va a tener muchos días para prepararse, para saber todo lo que se ha dicho y para manejar cierta información, yo realmente la hubiera dejado aunque fuese una semana o 10 días de por medio no que menos, daros cuenta que ella esta noche sale del concurso pero igualmente estará ajena al exterior hasta mañana porque mañana tienen que grabar en lo que es el último debate, que ese programa es grabado aunque se imita el domingo y por lo tanto va a tener apenas que 2, 3, 4 días para prepararse, para saber todo lo que se ha dicho todo lo que le involucra a ella, no sé, yo la hubiera puesto unos días a verse vídeos míos y de Juanjus y que se hubiera puesto al día, pero bueno igualmente yo me imagino que tampoco por otro lado tampoco hace falta mucha preparación cuando se trata de tu vida y cuando se trata de contar la verdad esto es una cosa que os he estado diciendo en todos los vídeos que he hecho en referencia al documental que cuando tú estás contando la verdad, la cuentes en enero, la cuentes en junio o la cuentes en diciembre al final se trata de recordar hechos que tú mismo has vivido, por lo tanto siempre va a encajar siempre la versión va a ser la misma, pero cuando estás mintiendo, cuando lo cuentas una vez cuentas una versión y cuando lo cuentas una segunda, lo mismo te equivocas en algún detalle así que por ese lado quizás se ha visto preparada, no necesite tanta preparación lo que no sé es cómo se ha dado esto, no sé si ahora que han llegado a España se habría reunido con alguien del equipo y se lo habrían comentado y ella lo ha aceptado no sé porque la verdad no me costa que haya hablado o que lo haya consultado con su familia ni con abogados ni nada por el estilo, así que no tengo ni idea de cómo se habrá dado esto lo veo muy reciente y muy pronto, o sea, veo muy pocos días de preparación porque apenas, es que es lo que os digo, o sea, apenas va a tener días de vida en la realidad fuera de superviviente, pero estaremos pegados a la televisión el martes por la noche para ver qué es lo que dice, ¿no? pase lo que pase, diga lo que diga y salgan las novedades que salgan ya sabéis que estaremos aquí en mi canal principal y en mi canal secundario comentándolo, ¿vale? así que nada, ponerme en la caja de comentarios como siempre, ¿qué opináis? compartir el vídeo y sobre todo, muy importante, suscribiros por favor este canal es nuevo y tiene que crecer ¡un abrazo!